Ok, hoy es el día que toca descansar los glúteos, que se relajen. Hemos hecho tres días de sentadillas, primer día 50, 55, 60 y la verdad me siento muy a gusto. Hay muchas chavas que ya conocen este reto, no está muy publicado y toda la onda, pero pues de que lo conozcas y que lo hagas es una gran diferencia. Y ya van como tres amigas que me dicen, porque les he comentado, oigan estoy haciendo esto para que ahí lo sigan y lo hagan junto conmigo. Y me dicen, ah, ¿por qué lo estás haciendo? Yo ya lo había visto y hace como un mes y tengo la foto ahí guardada en el celular. Y yo creo que muchas de ustedes hacían de estar, tienen como que la intención de hacerlo y como que no llega el día que se animen. No llega ese lunes, que todo el mundo dice lunes, lunes. Y bueno, hoy yo me vine a correr un poquito a la playa. Algunas de ustedes ya me han puesto por ahí que lo están haciendo y que se sienten muy bien y me están dando ánimos. Está padre. Y ojalá que si alguna de ustedes está viendo este video y no ha empezado a hacer las sentadillas, por ahí está el video número uno para que se animen y lo hagan. Está muy padre. Además de que se van a ver resultados, poquitos, pero se van a ver. Y, uff, el agua. Y bueno, chicas, las veo el día de mañana para hacer las 70 sentadillas. Tomen mucha agua, corran, estiren, hagan estiramientos o hagan algún tipo de ejercicio para que su cuerpo no se quede todo tieso. Bueno, pues nos vemos mañana. ¿Estás? Bye. Y bueno, pues nos vemos. 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 Y bueno, pues nos vemos.